Hola nuevamente, bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a esta ayudantía. Mi nombre es Hugo Arevalo y hoy voy a presentar la segunda parte de trastornos de ansiosos que quedó pendiente de la ayudantía pasada. En esta ayudantía vamos a tratar primero aquellos trastornos de ansiedad que surgen de un evento traumático como son el trastorno de estrés agudo o el trastorno de estrés postraumático que surgen de un evento con consecuencias deleterias para el aparato psíquico que son de carácter traumático. Y cuando la ansiedad surge como una reacción comprensible a un evento perturbador de carácter biográfico pero que causa alteración del funcionamiento se trata de un trastorno adaptativo. Vamos a ver un caso que es un paciente de 34 años que consulta por un cuadro de un mes de evolución de insomnio, ánimo bajo y angustia relacionado con recuerdos y pesadillas sobre el incendio de su casa que sucedió tres meses atrás. Evita hablar del tema, se siente muy incómoda en presencia de fuego e incluso de una simple vela. Ante pequeños estímulos como crujidos o olor a humo, se acuerda inmediatamente del incendio y va a verificarse el fuego en alguna parte de su nueva casa. El diagnóstico más probable en este caso es un trastorno de estrés postraumático por lo que vamos a ver en las diapositivas siguientes. Para diagnosticar un trastorno de estrés agudo, el paciente debe haber estado expuesto de forma real o una amenaza de muerte, lesiones graves o agresión sexual de forma directa presenciando un evento traumático o enterándose de que estos eventos lo ocurrieron a un cercano. También se puede dar por experimentar una exposición repetida o extrema a detalles de eventos traumáticos como puede ser el personal de primeros auxilios, las personas de las áreas, aquellos que trabajan en forma de forense, algunos psicólogos incluso o policías que se enfrentan constantemente a escuchar eventos traumáticos de otras personas. Además, tiene que estar presente nueve o más de los siguientes síntomas, desde el tercer día desde que ocurrió el evento traumático hasta el mes después de que ocurrió aquel hecho. Esto se da porque en los primeros tres días es normal que al exponerse a un evento estresante podamos tener alguno de estos síntomas, pero luego el tercer día, si se mantienen, ya podemos hacer el diagnóstico de trastorno de estrés agudo. Por ejemplo, nuestros síntomas son recuerdos angustiantes, recurrentes, involuntarios de eventos traumáticos, sueños angustiantes recurrentes en los que el contenido o el efecto del sueño están relacionados con el evento traumático, reacciones disociativas, como por ejemplo flashback, en las que el individuo siente o actúa como si los eventos traumáticos fueran recurrentes. El paciente puede incluso actuar todo el tiempo como si estuviera en el evento traumático sin darse cuenta de que está en una situación totalmente distinta. Angustia psicológica marcada o prolongada o reacciones fisiológicas intensas en respuesta a las señales internas o externas que puedan simbolizar o que se asemejen a un evento o un aspecto del evento traumático que ocurrió. Incapacidad persistente para experimentar emociones positivas, como por ejemplo incapacidad para experimentar felicidad, satisfacción o sentimientos amorosos. Un sentido alterado de la realidad, de su entorno o de uno mismo, por ejemplo, verse a sí mismo desde la perspectiva de otro, estar aturdido o desacelerar el tiempo. Esto puede ser como desrealizaciones por civilización de la realidad. Una incapacidad para recordar un aspecto importante de los eventos traumáticos. Esfuerzos para evitar recuerdos, pensamientos o sentimientos angustiantes acerca de los eventos traumáticos. Esfuerzos para evitar recordatores externos, ya sea personas, lugares, conversaciones, actividades, objetos y situaciones que despiertan recuerdos, pensamientos o sentimientos angustiantes sobre o estrictamente asociados con el evento traumático. Además, alteraciones del sueño, como dificultad para considerar el sueño o permanecer dormido o sueño inquieto. Comportamiento irritable y arrebatos de ira con poca o ninguna provocación generalmente, como agresión física o verbal hacia personas o objetos, hipervigilancia, problemas de concentración y respuestas de sobresalto exagerado. Este trastorno es un trastorno transitorio pero grave, el cual puede no preceder al trastorno de traspostraumático. Los síntomas además tienen que estar presentes en un nivel grave para justificar el diagnóstico. En ese sentido, es normal, por ejemplo, que las personas luego de presentar un evento traumático tengan algunas conductas evitativas. Sin embargo, en el paciente con trastorno de estrés agudo, debe ser un esfuerzo constante y persistente a la evitación de estos recuerdos, sentimientos que le causan angustia al paciente. Entonces tiene que ser algo más grave, que le produzca una disfunción al paciente. El tratamiento, en primer lugar, los primeros auxilios psicológicos son lo más inmediatos posibles, colocar al paciente en una posición de apoyo y protección, con medidas básicas de sostén e intervención en crisis, con espacio para la psicoeducación y la catarsis emocional. Y en el caso de que esto ya no sea con las palabras, con contención al paciente, ya se podría administrar en su diacepina, ya sea lorazepam sublingual o diacepam o lorazepam intramuscular. Sin embargo, se debe evitar en lo posible. Cuando ya se pasó el periodo de crisis inicial, se puede tratar el trastorno con terapia cognitiva conductual, centrada en el trauma con exposición y control de la ansiedad, que previene en el fondo un desarrollo del trastorno de estrés postraumático. Y recordemos que ese trastorno de estrés agudo ocurre en el primer mes después de que ocurra el evento traumático y no trasciende más allá de las cuatro semanas. También se puede utilizar a corto plazo una benzodiazepina para reducir la excitación aguda. Sin embargo, se debería tratar de evitar, pero se da en el caso de que venga trastornos del sueño principalmente, que es el clonazepam de 0,5 a 2 miligramos cada 12 horas, y el copanolol. Y si no se den los síntomas después de dos a tres semanas, se puede evaluar el inicio de terapia con un inhibidor selectivo de la reproducción serotonina para que se prevengan en el fondo trastornos de estrés postraumático. Ahora pasando al estrés postraumático, en este caso también para diagnosticarlo tiene que haber una exposición real o amenazante a muerte, agresiones graves o agresiones sexuales, como mencioné anteriormente. Pero en este caso, los síntomas deben persistir por más de un mes. Es decir, luego del mes de que ocurre el trauma, el paciente sigue con síntomas. Debe presentar al menos un síntoma intrusivo, al menos un síntoma de evitación, al menos dos síntomas de alteraciones cognitivas del estado del ánimo, y al menos dos de alteraciones de excitación y reactividad asociadas al trauma. Como se menciona en esta lista, que son los mismos de estrés agudo, pero que persisten por más de un mes. En el tratamiento de este trastorno, se recomienda la terapia cognitiva-conductual centrada en el trauma también, y también se puede utilizar la desensibilización y el procesamiento por movimientos oculares, que es un tipo de terapia también que se utiliza para los episodios traumáticos. Medicamentos como son de primera línea la septalina o la peroxetina, y de segunda línea la de la faxina, con sus respectivas dosis, y en caso de que sea un trastorno de estrés postraumático resistente, se puede adicionar como coadjuvante un antipsicótico atípico, como es la risperidona, de 0,5 miligramos al día por día oral, incrementando semanalmente, hasta llegar a un máximo de 4 miligramos diarios. Además, se puede adicionar el propanolol para los síntomas de la reexperimentación, la praxocina, que es un bloqueador alza adrenérgico, que podría mejorar el sueño y disminuir las pesadillas, y benzodiazepinas para mejorar la ansiedad y la preexcitación, además de los trastornos del sueño asociados. En este caso, tenemos un paciente que es asaltado por dos delincuentes, quienes lo patean en el suelo. Durante la semana siguiente al trauma, presenta angustia y recuerdos del hecho, asociados a pesadillas muy desagradables. Además, evita andar por la calle solo y se sobresalta fácilmente por cualquier ruido. El diagnóstico más probable, en este caso, es un rastorno de estrés agudo, debido al tiempo y al que ocurrió a la semana siguiente del epsio traumático. A diferencia del caso anterior que vimos, en el cual el incendio había sido hace tres meses, y el paciente continuaba con los síntomas, entonces era un rastorno de estrés postraumático. Esa es la diferencia. En el caso del trastorno adaptativo, a diferencia de los trastornos anteriores, esto no ocurre por un trauma, sino por un episodio de carácter biográfico que al paciente le afecta de una manera significativa. Esto puede ser, por ejemplo, un duelo, una separación, una ruptura, una migración de una persona que haya tenido que irse de su país o de su ciudad natal, problemas de pareja, dificultades financieras, conflictos familiares, problemas escolares, cambios laborales, problemas de salud, mudanzas, problemas de sexualidad, entre otras cosas que no son traumáticas como las anteriores, como era un asalto, un incendio, un asalto sexual, sino que son como hechos biográficos que a cualquier persona le pueden pasar y que son normales. Esta se caracteriza por una aparición de síntomas emocionales o conductuales dentro de los tres meses siguientes de un hecho estresante identificable en la biografía del paciente. En este caso, los síntomas son un estrés o malestar mayor a lo esperado en respuesta al estresante o sufrir un estrés que provoca un deterioro significativo en la actividad laboral, social o académica, es decir, dejar de ir al colegio, al trabajo, dejar de asistir a otras instancias por el hecho biográfico que ocurrió. Este trastorno se puede clasificar entre agudo si dura menos de seis meses y crónico si dura más de seis meses como trastorno adaptativo en sí. Y aparte, se puede especificar si este trastorno tiene estado de ánimo depresivo, como llantos, sensaciones de tristeza y desesperanza, además de anhedonia, que puede estar asociada, pero de una forma más leve que en el trastorno depresivo. También puede acompañarse de ansiedad, como puede tener mucho nerviosismo, preocupación, sensación de agobio y dificultad para concentrarse o recordar cosas. También puede haber una mezcla entre un estado de ansiedad y ánimo depresivo, también puede haber una alteración de la conducta, como peleas o conducción imprudente, puede faltar mucho al colegio, los jóvenes pueden faltar a la escuela. También puede ser una mezcla de alteraciones de las emociones y de la conducta, como pueden ser síntomas depresivos, de ansiedad, más problemas conductuales, y algunos síntomas sin especificar, como corresponde a problemas físicos, problemas con la familia, con los amigos, o problemas en el trabajo o en la escuela. En este caso, las intervenciones psicosociales básicas y la psicoterapia son el tratamiento de elección. En general no se trata con fármacos y solo se emplea en el caso de que los síntomas sean muy interferentes en la vida del paciente. En este caso se utilizan los inhibidores selectivos de la reclutación de serotonina, como pueden ser la sartalina, el citalopram, que son los mejores y los más utilizados. Y de utilizar fármacos, no tienen que utilizarse solos, sino que deben ser acompañados de una modalidad terapéutica como la psicoterapia. Aquí presento dos casos en el cual uno de ellos es un trastorno adaptativo, y para diferenciarlo de un trastorno que ya pasó de ser adaptativo a ser una depresión reactiva. El primer caso es un paciente de 55 años con antecedente de dos infartos abusos al miocardio, manejados con angioplastía, que resulta muy angustiado porque luego de su segundo infarto, que ocurrió hace dos semanas, el cardiólogo le dijo que debe realizarse un bypass coronario, tras lo cual ha permanecido con insomnio, espíritu disminuido y gran preocupación por el procedimiento. En el segundo caso vemos un paciente que sufre de separación con su esposa hace un mes, que él lo acusó de haberle sido infiel. Él evoluciona muy triste, llorando con frecuencia y pensando constantemente en lo justo que fue todo, porque él nunca fue infiel. Refiere insomnio importante despertando a las 4 de la mañana y que de inmediato empieza a pensar que su mujer lo dejó y lo acusó injustamente. Además presenta bajos de peso, de 6 kilogramos, desde el inicio del cuadro y dice que no tiene ganas de trabajar ni de hacer nada. Bueno, en este caso, el primer caso corresponde al trastorno adaptativo, y el segundo es una depresión reactiva a un hecho también biográfico. Pero el paciente tiene un deterioro, por ejemplo, de bajar de peso y una hedonia muy marcada, que en este caso ya no hace identificar un trastorno depresivo más que un trastorno adaptativo, como sería el caso del primer paciente. Ahora pasando a otro tipo de trastornos ansiosos, de los cuales ya vimos uno en la ayudantía anterior, que es el trastorno adaptativo compulsivo, es la ansiedad que se manifiesta encubiertamente a través de síntomas erráticos. ¿A qué se refiere esto? A que la ansiedad se transforma o se analiza a través de otros tipos de síntomas, como pueden ser síntomas pseudomentales o psicomorfos, como los trastornos disociativos, síntomas pseudoneurológicos o síntomas neuromorfos, como el síntoma conversivo, o síntomas físicos o somatomorfos, como en el caso del trastorno somatomorfo. En primer lugar vamos a ver el trastorno somatomorfo, el cual tiene una presentación reiterada de síntomas somáticos, con demandas persistentes de progresiones clínicas, y las alteraciones somáticas que se pueden encontrar en el paciente, si es que las hubiera, no pueden explicar la naturaleza e intensidad de los síntomas que presenta el paciente. Además, se presenta una estrecha relación con los acontecimientos biográficos, traumáticos, dificultades, necesidades o conflictos del paciente, que haya tenido en la infancia o en la juventud, y generalmente se presenta una resistencia al paciente a aceptar la posibilidad de que las molestias tengan un origen psicológico, o sea, el paciente cree que realmente tiene estos síntomas. Y frecuentemente tiene un comportamiento demandante de atención que incluso se puede confundir con el trastorno histónico de la personalidad. En este caso hay un desplazamiento o reconducción de la ansiedad a la esfera somática, es decir, el paciente piensa que se puede tolerar mejor sufrir una dolencia extra psíquica a una dolencia netamente mental. Estos trastornos también se asocian mucho al silenciamiento familiar, al maltrato y al abuso sexual en la infancia, en la cual la manifestación emocional abierta a la expresión verbal catártica es muchas veces interceptada o no se puede realizar frente al espacio de confianza que vendría siendo la familia. Es decir, el paciente no puede quejarse de cosas emocionales o de tristeza, llorar por cosas que le hayan sucedido, traumáticas como el maltrato o el abuso, sino que prefiere manifestar otros síntomas que sean físicos que son más aceptables para su entorno. También podría ser como una estrategia al rechazo percibido del entorno, en el cual el paciente al manifestar dolencias físicas constantes tendría que ser como una forma de llamar la atención o de recuperar la atención del entorno. Sin embargo, estas conductas al final van a provocar que el paciente sea aún más rechazado por su familia o por su entorno cercano, ya que al estar siempre quejándose reiterativamente, las personas pueden incluso rechazarla aún más. Entonces, esto va a ser como un círculo vicioso al cual el paciente se va a ver enfrentado, de tratar de llamar la atención con estos síntomas, de haberse rechazado y tener aún más problemas en cuanto a querer llamar la atención o atraer la atención de su familia. Otro factor importante en este caso es el aprendizaje del paciente, en el cual puede haber tenido un familiar cercano que ha tenido enfermedades físicas durante la niñez del paciente, que hacen pensar al paciente que al tener este tipo de trastornos físicos, tienen mayor atención o privilegio o beneficio del entorno. En último lugar, también se ha visto un factor genético que puede ser hereditario y alteraciones neurobiológicas como pueden ser una distorsión de las sensaciones somáticas del paciente, es decir, que tenga sensaciones alteradas de su propio cuerpo y también se ha visto que tiene niveles disminuidos de triptófano y están más asociados con los síntomas de carácter doloroso. Uno de los rastornos somatomorfos que es el más frecuente, el rastorno de somatización o de síntomas somáticos, en el cual el paciente requiere uno o más síntomas somáticos que causan malestar o dan lugar a problemas significativos en la vida diaria del paciente, con pensamientos, sentimientos o comportamientos excesivos relacionados con estos síntomas o asociados a la preocupación por su salud. Esto se refleja con uno o uno de estos tres síntomas que aparecen acá, que son pensamientos desproporcionados y persistentes sobre la gravedad de sus propios síntomas, un grado persistente de ansiedad acerca de la salud o de los síntomas y tiempo y energía excesivos consagrados a estos síntomas o su preocupación por la salud. Y en último lugar, aunque alguno de estos síntomas puede no estar continuamente presente, el trastorno sintomático es persistente, es decir, dura más de seis meses y puede ir cambiando el síntoma. O sea, puede pasar con cefalea, luego variar a dolor en los miembros, etc. Entonces el paciente puede variar la sintomatología, pero el trastorno sintomático es persistente. Aparte, este tipo de pacientes con trastorno de somatización generalmente tiene una expresión muy enfatizada, dramática o caricaturesca de los síntomas que presenta. Y suele ser un paciente que solicita muchos exámenes y algunos de ellos invasivos que pueden incluso llegar a provocar un daño real en el paciente. Entonces tenemos que tener mucho ojo en estos pacientes y no, al final, no darle como el gusto de hacer todos estos exámenes que él nos está pidiendo, sino como de hablar con él, tratar de explicarle lo que ocurre y que él entienda al fondo que este es un trastorno y que no desvalidara en el fondo los síntomas que él presenta, sino que hacerle saber que él presenta estos síntomas porque está desviando en el fondo su ansiedad a estos síntomas y que no son por algo orgánico. Y este trastorno, al fondo, es egosintónico, ya que el paciente cree y está convencido de que hay una enfermedad a través de todos esos síntomas. El paciente de verdad cree que está enfermo. Entonces, este paciente tiene que tratarlo de forma especial y darnos el tiempo de explicarle que este es un trastorno y que se puede tratar. En segundo lugar, tenemos el trastorno hipocondríaco o un trastorno de ansiedad hacia una enfermedad en la cual el paciente tiene una preocupación por padecer o contra una enfermedad, no tiene síntomas somáticos o son leves, y si existiera una afección médica o un riesgo elevado de presentarla, ya sea por antecedentes familiares o a un riesgo propio del paciente, la preocupación es claramente excesiva o desproporcionada para el riesgo real o la afección que tenga el paciente. Existe además un grado elevado de ansiedad acerca de la salud y se habla más fácilmente con su estado de salud. Es decir, cada vez que presenta algún síntoma, aunque sea muy pequeño, piensa que es lo más grave, que puede morirse por una tos, por un dolor de cabeza, por un dolor de espalda, pero piensa que es lo peor que puede estarle pasando. Además, el paciente presenta comportamientos excesivos relacionados con la salud, como puede ser comprobar repetidamente su cuerpo, en caso de que existan algún signo de enfermedad, o de estar muy pendiente de cualquier cosa que pase con él mismo, y puede tener también conductas de evitación, pero una mala adaptación. Esto quiere decir que el paciente puede evitar, por ejemplo, ir al hospital o al doctor, porque puede presentar antecedentes previos de que lo hayan atendido mal, o que en verdad no le hayan puesto una real atención a los síntomas que el paciente está presentando, ya que generalmente estos pacientes son policonsultantes, incluso en algunos casos, por ejemplo, si ustedes lo han visto en sus prácticas clínicas, en el hospital, o en los EFAM, estos pacientes que son policonsultantes, los mismos doctores de repente le bajan el perfil y le dicen ¡Ah, ya viene a consultar por estas cosas! Pero nunca se dan el tiempo de explicarle a este paciente que está presentando un trastorno que existe, un trastorno real, mental, somatomorfo, que es un trastorno de ansiedad, que está llevándolo hacia su esfera física. Estos síntomas deben estar al paciente al menos seis meses, pero la enfermedad que el paciente teme puede variar durante este periodo, es decir, el paciente primero puede pensar que tiene, no sé, cáncer de piel, luego pensar que tiene cáncer de colon, luego pensar que tiene alguna infección grave, y así ir variando, pero debe durar más de seis meses con esta excesiva preocupación por una enfermedad. El tratamiento de estos trastornos requiere principalmente, y lo esencial de este manejo, es tener una buena relación médico-paciente, es decir, explicarle al paciente de forma didáctica lo que está pasando, lo que se produce en el caso de un trastorno de somatización, de llevar la ansiedad hacia síntomas físicos, profundizar un poco en el mundo interno del paciente, y intentar reconectar con eventos o dificultades de su vida que van a estar llevándolo a tener este trastorno, ya que, como dije anteriormente, eso puede tener mucho que ver con lo que pasó en la infancia del paciente, con un silenciamiento de los síntomas, y con, en el fondo, no querer expresar las emociones, con este miedo de que lo puedan juzgar, y desplaza, en el fondo, esta ansiedad a la esfera física. Algo muy importante también es aconsejar a la familia para que eviten actitudes de sobreprotección frente al paciente, es decir, que cuando el paciente apresenta estos síntomas, no los sobreprotejan y no le fomenten aún más la somatización, sino que lo traten de calmar, que le expliquen, que se relaje, y que, en el fondo, la preocupación, que puede ser incluso real, de que tenga algún síntoma, no sea exagerada y no requiera, no exija tanto estudio y tanta atención hacia el paciente. La psicoterapia cognitiva-conductora, en este caso, también ha demostrado ser efectiva, y se deben evitar hacer exámenes, los que pide el paciente, y también el uso de fármacos. Y en el caso de que el paciente tenga dolor, se deben evitar los analgésicos y utilizar, en este caso, un antidepresivo dual, como es la verlafaxina o la duloxetina. El trastorno hipocondríaco, en tanto, se debe hacer un examen exhaustivo del paciente para tranquilizarlo, en el fondo, de que no tenga ninguna enfermedad, y también para quedarnos nosotros tranquilos de que pueda tener realmente algo o estamos ya haciendo un trastorno hipocondríaco. La psicoterapia es la primera línea de tratamiento, y de preferencia que sea grupal, y en el caso de que el paciente no esté disponiendo de la psicoterapia para él, puede utilizar un inhibidor selectivo de la recalpación serotonina, que también lo podría ayudar en este trastorno. Ahora vamos a revisar dos casos que vamos a verlos primero, y luego, al final de que pasemos estos trastornos, vamos a respondernos, ¿ya? Una paciente de 45 años pierde de marca su vital habla mientras descubría con su marido. Comprende bien el lenguaje, pero no puede evocar palabras y sonidos. Cerca de 45 minutos después, comienza a recuperar progresivamente la voz. Su examen neurológico, así como su examen físico y neuroimágenes, son totalmente normales. Y otro caso, que un paciente de 24 años repreba su examen de grado y no llega ese día a su casa. Los familiares dan aviso a carabineros y lo encuentran dos semanas después en Coyipulli, viviendo en una casa abandonada. Él no recuerda muy bien cómo llegó hasta ahí. Entonces ahora vamos a revisar los trastornos disociativos y conversivos. Estos trastornos se asocian a una ansiedad tramitada indirectamente mediante disociación de las funciones mentales con un carácter simbólico que ocurre de forma involuntaria o inconsciente. Además, los síntomas representan el concepto que el paciente tiene de cómo se manifiesta una enfermedad neurológica o mental, consiguiendo hay síntomas que son discrepantes con la simología médica real. En el fondo, estos pacientes pueden presentar algunos síntomas neurológicos o mentales, pero de una forma errada, es decir, como ellos creen que se manifiesta, pero no de una forma que simbólicamente sea verificable. La disociación se presenta como una pérdida de la unicidad del yo en un momento determinado, ya sea de la conciencia, de la voluntad o de la psicomotricidad, o una pérdida de la continuidad del yo en el contexto biográfico, ya sea de la memoria o de la identidad propia del paciente. Y en este caso se relaciona con problemas de la integración de la experiencia. El paciente puede tener, por ejemplo, un procesamiento de información en paralelo, que es un error en la integración de los contenidos mentales, y se puede incluso almacenar información en conciencias paralelas que son disociadas. O sea, el paciente puede procesar alguna información en una parte de la conciencia y otra información en otra, entonces eso se disocia, se separa, y en el fondo provoca los síntomas que vamos a revisar a continuación. También puede haber una separación de los sistemas de memoria del paciente, en el cual la autoidentificación de la memoria explícita se separa de la actividad rutinaria de la memoria implícita. Y de esta forma el paciente puede seguir actuando de forma automática, sin tener una autoidentificación de la memoria explícita del paciente. También esto se puede tomar como una defensa del paciente, o de la conciencia del paciente ante el trauma, permitiendo que el paciente se enajene de la experiencia. Y puede el paciente incluso ver lo que está pasando en su vida desde una perspectiva alejada y que no la está viviendo como real. Y también hay parte de la neurobiología asociada, como una excesiva sensibilidad cortical, y alteración de algunos circuitos de retroalimentación entre la costura cerebral y la formación reticular ascendente. En cuanto a los síntomas conversivos, se presentan de las funciones motoras, que normalmente están bajo el control voluntario del paciente, y partidas de funciones sensitivas conscientes. En este caso, por ejemplo, no está asociada al dolor ni los disturbios autonómicos, sino que otro tipo de sensaciones conscientes, como son la visión, el olfato y la audición. En el caso de la conversión, el problema está en la percepción o la reacción que tiene el paciente a la experiencia. En este caso, por ejemplo, puede ser una defensa inmadura del paciente ante los conflictos o los traumas, que puede hacer que haya cierto simbolismo en los síntomas que presenta el paciente, con lo que experimentó de forma traumática. Por ejemplo, el paciente puede haber visto el co-traumático y en ese momento pierde la visión. O el paciente puede haber estado discutiendo de una forma fuerte con alguien y pierde el habla. En la neurobiología podemos encontrar un hipometabolismo del hemisferio dominante y un hipermetabolismo del hemisferio no dominante que puede tener relación con estos trastornos, además de alteraciones de la comunicación interhemisférica. Y además estos trastornos se asocian con la obtención de una ganancia primaria o secundaria. La ganancia primaria evidentemente es la evasión o exclusión del problema que causa la angustia y la ganancia secundaria vendría a ser que el entorno le manifieste atención o le preste mayor atención de la que tiene normalmente. Estos trastornos se diagnostican teniendo presencia de síntomas insociativos, conversivos o de ambos, en ausencia de los trastornos somáticos que pudiera explicar los síntomas. Además, se puede evidenciar el origen psicógeno en forma de una clara asociación temporal entre los acontecimientos biográficos estresantes y los síntomas que presenta el paciente. En primer lugar vamos a revisar los trastornos disociativos puros, es decir, que tienen manifestaciones mentales. La amnesia disociativa se asocia con una amnesia temporal completa para acontecimientos o problemas recientes que fueron o todavía son traumáticos o se son de espera del paciente. Y esta es demasiado extensa y persistente para que pueda explicarse por un olvido habitual o por una simulación intencionada. La amnesia, como decía en el primer criterio, se limita a material psicológicamente significativo para el paciente, es decir, problemas que son traumáticos o estresantes para él. Altera tanto la memoria a corto y largo plazo y no presenta desorientación durante el periodo, además que presenta una alteración de la identidad personal durante el periodo de amnesia. Y el contexto de estrés es importante con la repercusión afectiva que presenta en el paciente. Y la amnesia puede presentarse también con una fuga disociativa, la cual debe cumplir los criterios anteriores y aparte el paciente debe desplazarse intencionadamente más allá del hábito cotidiano. Por ejemplo, si el paciente se desenvuelve entre curicó y talca y de repente decide ir a Linares sin ninguna explicación, un paciente con fuga disociativa pierde su identidad habitual y desaparece de su lugar de costumbre. Deja a su familia y también puede dejar incluso el trabajo, irse, desaparecer por un periodo de tiempo que es variable. Puede ser incluso horas, días, incluso semanas que el paciente desaparece. Al irse lejos de la casa, puede incluso comenzar con un nuevo trabajo, tener una nueva identidad, sin darse cuenta de estos cambios en su vida. Sin embargo, la persona puede parecer normal ya que puede seguir conservando el cuidado básico de sí mismo, como es bañarse, vestirse y otras cosas básicas y la interacción siempre con extraños, como por ejemplo ir a comprar algo a un negocio, relacionarse con personas en la calle para pedirle una dirección, una hora, etc. Pero el paciente pierde su identidad propia y en este caso, cuando se reitera mucho una fuga disociativa, puede incluso ser una manifestación inicial de una persona que tenga un trastorno disociativo de la identidad o trastorno de personalidad múltiple. Ahora vamos a ver un video que es parte de la serie Orange is the New Black, así que a aquellos que no han visto la última temporada les aconsejo que se salgan de esta parte, porque al mostrar como un personaje de la serie tuvo un trastorno disociativo con una fuga y amnesia disociativa. Entonces, en esta parte, ella, Lorna, tiene un episodio traumático en el cual lanza esta piedra, hace que estas personas que conoció antes choquen en el poste y fallejan los dos en el auto. y ella en ese momento comienza con su fuga disociativa y con la respectiva amnesia que vamos a ver a continuación. Entonces, en este momento, ella ya tuvo el periodo traumático, el episodio traumático, y ahora comienza el periodo de fuga y amnesia disociativa. Ahora, analizando lo que pasó luego de la anterior pausa que hice, luego de que pasó lo anterior, ella presentó esa fuga disociativa en la cual está casi un día fuera de su casa, ella camina 24 kilómetros hasta el hotel donde ellos anteriormente le habían dicho que se iban a casar en el futuro. Entonces, ella, de esa forma su mente asoció este lugar con ellos y caminó hasta este lugar. Luego, cuando como que despertó de esta fuga y esta amnesia, se da cuenta que está en el hotel, habla con el caballero que le habla y se da cuenta que tiene una boleta en el abrigo y tiene unas zapatillas nuevas. Entonces, ahí se da cuenta que compró zapatillas y dejó todas sus cosas, su bolso con su teléfono y todas sus cosas, en esta tienda a la cual va a recuperar sus cosas y llama a su hermana, la cual la va a buscar a este lugar. Esta fuga fue desde la noche hasta la mañana siguiente y tuvo un periodo de amnesia porque ella al final dice que no se acuerda de nada de lo que ocurrió, ni tanto del episodio traumático que fue el tirar esta piedra y que se murieron estas personas, ni tampoco se acuerda de todo lo que pasó después porque cuando ella se mira al espejo y tiene sangre, no sabe de dónde salió la sangre, quizás ahí ella puede incluso acordarse un poco de lo que ocurrió, pero como tiene esta amnesia disociativa, no se acuerda de nada de lo que ocurrió en el transcurso de este episodio. Siguiendo con los trastornos disociativos, está el estupor disociativo en el cual hay una disminución profunda o una ausencia abrupta de los movimientos voluntarios y del habla y de la respuesta normal a la luz, el ruido o el ser tocado. Sin embargo, está conservado el tono muscular, la postura en reposo, los movimientos respiratorios normales. Este doctor ocurre en ausencia de otro trastorno psiquiátrico o somático que podría explicar al estupor. Entonces, este estupor ocurre como también respuesta a un evento estresante reciente o un problema actual que presenta el paciente. Entonces, presenta este evento traumático y como vimos en el anterior que la paciente salía arrancando del lugar, este paciente se queda quieto, no habla, no se mueve y no responde a ningún estímulo durante un periodo de tiempo determinado. Sin embargo, tiene el tono muscular conservado, la postura en reposo también y los movimientos respiratorios no son normales. Entonces, se diferencia del estupor catatónico, del estupor orgánico y del melancólico. En tanto, los trastornos del trance y posesión pueden tener uno de estos dos trastornos, que es el trance, una alteración temporal del estado de conciencia con una pérdida del sentido de identidad personal habitual, con estresamiento del campo de la conciencia, del entorno inmediato o focalización inusual, estrecha y selectiva de determinados estímulos del entorno que vendría a ser un estado crepuscular de la conciencia y una limitación de los movimientos, de las posturas y del habla para tener una repetición de repertorio limitado de palabras y de posturas y movimientos. En tanto, la posesión es cuando el individuo cree o está convencido de haber sido poseído por un espíritu, un poder, una deidad, otra persona y ambas, tanto el trance como la posesión, no deben haber sido buscados y son perturbadores y se producen fuera o son una prolongación de estos estados alcanzados en ceremonias religiosas o culturales que pueda haber participado el paciente. Sin embargo, para esto hay que descartar esquizofrenia o trastornos relacionados o algún otro trastorno del humor o delirante. Entonces, para hacer este diagnóstico debemos descartar antes esos diferenciales. El síndrome de cáncer se refiere como una pseudo-demencia disociativa en la cual el paciente para evitar una confrontación con alguna situación traumática produce estos síntomas que son como un embotamiento, una crepuscularización de la conciencia, algunos cambios pseudo-neurológicos y pseudo-alucinaciones visuales auditivas. Esto presenta además anuncia selectiva, una actitud sumisa, fatiga progresiva, puede presentar una vele indiferente y el inicio y remisión de estos cuadros son muy rotundos. La vele indiferente es cuando el paciente tiene una actitud de indiferencia, de despreocupación ante síntomas que en principio pueden parecer graves. O sea, al paciente como que no le importa lo que está pasando con él mismo. Y este síndrome se ha visto en pacientes prisioneros a los cuales se les interroga y empiezan a presentar estos síntomas como de no acordarse, embotamiento, algunos cambios, alucinaciones que en el fondo evitan que se confronte o responda ante una situación traumática. Es decir, que el paciente puede haber, no sé, asesinado a alguien y luego cuando lo están interrogando él ya no se acuerda de todo esto porque es una forma de evitar que lo confronten al respecto. Y en último lugar, el último trastorno disociativo es el trastorno de personalidad múltiple o de identidad disociativa. Es cuando hay una existencia de dos o más identidades, que es el concepto correcto antes que personalidades, el mismo individuo siendo solo una evidente al mismo tiempo. Sin embargo, esto es cuestionable ya que en algunos pacientes ellos dicen que pueden ser co-conscientes, o sea, con dos identidades al mismo tiempo de lo que estaba ocurriendo. Cada identidad tiene sus propios recuerdos, preferencias y patrones de comportamiento y puede tomar el control completo del individuo en situaciones específicas. Y en algunos casos hay una existencia de incapacidad para recordar información personal importante que ha ocurrido en estos periodos de disociación, ya que en este caso se dan como cuando cambia de personalidad las otras personalidades ocurren como una amnesia disociativa, es decir, que no se acuerdan de lo que ocurrió durante el periodo en que estuvo otra personalidad o otra identidad como a cargo del cuerpo. Ahora vamos a ver una entrevista que no la encontré subtitulada de algunos pacientes que tienen este trastorno de personalidad múltiple y que expliquen un poco algunos conceptos que dije anteriormente. Esto es muy interesante para aquellos que quieran seguir revisando el tema en YouTube hay muchos videos sobre este trastorno de muchos pacientes que hablan de su experiencia, explican un poco de las identidades, de los roles que cumple cada una de sus personalidades o identidades múltiples y yo voy a hablar un poco más adelante de lo que sale en la entrevista, así que vamos a verlo. La disociativa identidad de la identidad de la primera llamada de la disociación de la identidad es una disociación en la que una persona alternada entre una o más personalidades alternadas que funcione con separación de la memoria y de la awareness y adapt con amnesia entre ellas. Hola, The Redwoods. Hola. Gracias por venir y enseñar sobre el mundo de la disociación de la identidad de la disociación ¿Qué consideres de la disociación con la disociación de la identidad o con multiple altas? Nos identificamos como nosotros y nos identificamos como múltiples. A veces nos dicen que tenemos D.I.D. A veces nos dicen plural pero multiple es la palabra que usamos. Yo considero a ser parte de un sistema de la identidad así que podrías decir a alguien con disociación de la identidad o si querías referirnos colectivamente estaría diciendo que soy parte de un sistema de altas. Entonces ella lo primero que dice aquí es que ellos crean un sistema de identidades entonces dentro de ella sabe que hay un sistema de distintas identidades o personalidades que pueden estar en interacción con el entorno. una persona como Nin, pero si yo fuera, digamos, co-con, así que hubiera más de una persona, esencialmente, en la silla de conducción, entonces sería, we, más de una persona. Entonces, esto es Z, entonces... Cuando hay uno solo, se refiere como en singular. Ahí dice que pueden solaparse, dos identidades al mismo tiempo, y usar como que en un momento habla uno, en otro momento habla otro, pero están juntos, como conscientes de la situación. Una experiencia de ser capaz de hablar con los demás. A lotes de personas no tienen eso, y básicamente están coordinando en la oscuridad con alguien que no está ahí cuando está ahí. Y así, como, tú podrías hacer algo y luego regresas, y es tres días o tres semanas después, y tu vida ha sido vivida, y todo tipo de cosas está sucediendo. Tengo un amigo que estaría dirigiendo a un lugar, y luego alguien cambiaría, y luego regresarían a casa, y luego regresarían y regresarían y adelante, y luego tardaban como cuatro horas para salir de ese loop, hasta que la misma persona volviera y era como, no. Ya, ahí está explicando que, por ejemplo, había un amigo de él, que también tiene este trastorno, que iba conduciendo hacia un lugar, después despertaba como en otra conciencia, y iba hacia otro lugar, y así iba cambiando de lugar, estuvo cuatro horas dando vuelta, siendo que quería ir a un lugar específico. Entonces, ahora vamos a ver cómo lo solucionan. Aquí explico. Entonces, ahí él explica que la solución para eso es escribir mensajes de texto o notas en el teléfono para que la persona que toma la conciencia revise en el momento lo que escribió los otros y saber lo que estaban haciendo en el momento que hicieron el switch entre identidades. Y ahora va a explicar, Nin va a explicar una... I just switched out, so I had no memory of what happened before. I didn't remember getting in the bath, because it wasn't me. It was my alter, Kyle, who's my primary protector. And he'd apparently decided that he wanted a snack while he was in the bath. And there was just this half-eaten banana on, like, the shampoo holder, and I was like, what, why? That's disgusting. So you just realized that you are in a bathtub with a half-eaten banana. Yeah, like peeled. It was pretty beautifully presented. Entonces ella cuenta que un día ella apareció en el baño, porque no estaba consciente como Nin, sino que había otra de sus identidades, que es Kyle, y ella apareció en el baño y en el baño había un plátano que estaba... la pecajera de un plátano que él había dejado ahí. Entonces como que ella se dio cuenta qué asco esto que está aquí, pero le había dejado otra de sus identidades, porque cada uno tiene sus propios gustos, las cosas que le dan asco, ¿no? Entonces difiere entre cada uno. Y ahora voy a explicar cómo fue la primera vez que se dio cuenta de que tenía más de una conciencia en su mente. Crisis team after a suicide attempt and she asked me to fill in some questions and this one had been a little different from the others and it was my first real kind of communication with one of my oldest, Kyle, my primary projector, the banana guy. The banana guy. He's going to hate me for that. He's going to watch this later and be like, yeah, no, we need to have a talk. Now I'm the banana guy. And he basically saved my life after this and I could hear him talking to me and it was the first time that I actually kind of wasn't like, okay, yeah, so this is my inner voice. That's what I thought it was. Everybody else says like, you know, your inner voice, you're talking to yourself. And this lady in the crisis team was like, have you ever heard voices? Before this, I would not have given that second thought. I've been asked that before and I was like, no, 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 definitely not. It was very much like a man's voice. It didn't sound like it was coming externally. Again, it wasn't exactly like a voice. It was an interpretation. Yeah, but it was very different from mine and he was like, I'm going to be with you the whole time. You're going to be fine. You can do this. And was like, you need to lie on your stomach now. And I was like, what? And was just pretty much shutting down at this point. And I was watching everything happen as if I was across the room. You had an out of body experience almost. Yeah, it's part of dissociating. It's called derealization. When you don't experience what's happening in your life or the world around you as real, it feels like a dream. They have a life and feelings and wants and dreams of their own. They've experienced terrible. Estos pacientes generan estas identidades en momentos de trauma. Como es un rastorno disociativo, se asocia también con estos traumas que hacen que cambie de identidad la persona. Entonces, generalmente, estas identidades alternas son identidades que pueden enfrentarse a cosas que el paciente o la identidad primaria o el huésped, como le llaman en este, dentro de la terminología de estos pacientes, no puede enfrentarse. Cosas que el huésped no puede enfrentarse y lo hacen los otros halter en este caso. Y durante esta experiencia, ella lo vio como una desrealización en que vio como todo lo que estaba pasando como si fuera un sueño. Y en verdad estaba ocurriendo en la realidad, pero no era ella la que estaba consciente, sino era Kylie. Ella durante la entrevista tuvo un cambio de personalidad, entonces ahora vamos a ver cómo ocurre el cambio y eso sería como el último que vamos a ver de esta entrevista. Está todo esto en YouTube, era mucho más larga, pero la corté en pedacitos. Sí, no te preocupes, toma tu tiempo. Tenemos mucho tiempo, como estaba diciendo. Es difícil. Sí, sé que es difícil, pero tú eres tan fuerte porque tú flogas todo el camino aquí y... Sí. Y es bien para sentir estas cosas, porque... como dije, tú eres aquí para hablar de esto. ¿Quieres un breve momento? ¿Para qué? ¿Quieres un breve momento offstage? No, estoy aquí ahora. ¿Para? Sí. Sí. No worries. Hola, Kyle. Nice to meet you. Hi, good to meet you. Of course we're in a skirt. Yeah. You're not cool with the skirt? No, not really. I see you trying to cover it up. Yeah, no, I stopped looking at my legs. So you don't approve of name's choice? I mean, I'd prefer not to be in it. Yeah. Like, I mean, cool, looks great on her or whatever. Yeah. She'll be a look cute as hell, but... Yeah, yeah. Yeah. No, I wouldn't approve of the skirt. You wouldn't approve of the skirt. Yeah, exactly. Entonces, ahí tuvimos una pequeña conversación entre Kyle y el entrevistador. Estos eran los trastornos disociativos y ahora pasamos a los conversivos, que tienen en su nombre disociativo, por ejemplo, los trastornos disociativos de la motilidad o convulsiones disociativas, pero por un nombre genérico de los trastornos, pero son sintomatologías conversivas, ya que son sintomatología pseudo-neurológica. A diferencia de los trastornos disociativos, eran síntomas pseudo-mentales. Entonces, en primer lugar, está el trastorno disociativo de la motilidad, en el cual puede haber uno de estos dos síntomas, que primero está la pérdida completa o parcial de la capacidad para realizar movimientos que normalmente están bajo el control voluntario, incluida el habla. O puede tener variedades o grados variables de falta de coordinación, ataxia o incapacidad para mantenerse en pie sin ayuda. En cuanto a la anestesia y pérdida sensorial disociativa, presenta uno de estos dos síntomas, que puede ser la pérdida completa o parcial de alguna, o todas las sensores cutáneas normales de una parte o en todo el cuerpo, que puede ser una pérdida del tacto, de sentir pinchazos, vibraciones, calor o frío. O puede tener también la pérdida completa o parcial de la visión, la audición o el olfato. En cuanto a las convulsiones disociativas, el individuo presenta movimientos espasmódicos, repentinos e inesperados, muy parecidos a cualquiera de las variedades de crisis epilépticas, pero que no se siguen por una pérdida de conciencia, o se reemplaza por un estupor que puede acompañar luego de la convulsión. Y no se acompaña de mordedura de lengua, de construcciones de hematomas importantes debido a las caídas o de conciencia urinaria, ya que esto ocurre en un ambiente generalmente acompañado, porque obvió una escena traumática cuando estaba con alguien, y no son tan abruptas como las convulsiones de trastorno epiléptico. Para finalizar, el tratamiento de trastorno disociativo conversivo no está definido porque son muy variables y es muy frecuente que se resuelvan espontáneamente. Sin embargo, se ha visto una asociación de la terapia psicoanalítica, la hipnosis y la terapia cognitiva conductual en respuestas favorables de los pacientes y se puede asociar, solo si es necesario, a fármacos ansiolíticos o antipsicóticos atípicos en dosis bajas. La primera fase del tratamiento es una reducción del síntoma y estabilizar al paciente, luego tratar los recuerdos traumáticos y luego tratar de integrar estos recuerdos y rehabilitar al paciente para que tenga un funcionamiento normal y que no vuelva lo posible a ocurrir otro episodio. Volviendo a los casos que vimos al principio, la paciente de 45 años que perdía de manera subida el habla mientras discutía con su marido y que luego de 45 minutos comenzaba a recuperar progresivamente la voz, trataba un trastorno conversivo que era una anestesia y pérdida sensorial, mientras que el caso 2, en el cual había un paciente de 24 años que reprobó su examen de grado y no llegó ese día a su casa, lo encontraron dos semanas después en Coyipulli, en una casa abandonada y él no recordaba muy bien cómo llegó hasta ahí, era un trastorno disociativo que correspondía a una fuga con remuncia disociativa. Entonces estas son las referencias que utiliza para la ayudantía y esto sería todo, esta es la última ayudantía de salud mental, espero que les hayan gustado las cuatro ayudantías, que les hayan servido de algo y nos vemos entonces a la próxima. ¡Saludos!